Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Después del éxito de mi spot y la polémica que causó que un youtuber se postule como candidato Che, ¿viste cómo me queda la barba? Parezco un prócer, ¿no? Me empezaron a llover mensajes de apoyo de todo tipo Hasta inauguraron dos barrios con mi nombre, un supermercado chino y un perro policía Hola, soy el oficial Gordillo y yo apoyo a Juaco porque él me salvó la vida una vez Estamos en un boliche en Salta y yo vengo y empiezo a chamullar a una mina, a una mina salteña Y vos sabés que viene y uno de los vagos ahí dice Chango, acá está el tucumano este que no quiere sacar la mina Y estaba Juaco ahí, le digo, no, no me peguen a mí Le digo, miren, ese que está allá es Juaco, el youtuber de la Gaceta Entonces dice, ah no, ese peor lo vamos a hacer remir el cagá Así que él me salvó la vida, gracias Juaco, yo te apoyo A media mañana me encanta venir a caminar por acá y hablar con las personas que más trabajan Por eso siempre vengo a esta librería Verdulería ¿Verdulería? Sí, verdulería Ah, disculpad, corta, corta, eso no sale, no sale, no sale Este es mi voto para Juaco, yo soy Álvaro y apoyo esta inconstitucionalidad Porque estoy haciendo mi voto público, pero no importa Juaco, ahí está Siempre y cuando hagan lo que me dijiste, que al cuarto juro íbamos a ir de noche Tipo 10 de la noche se iba a poder votar Acompañado para hacer uso y abuso en cuarto juro, como tiene que ser Se puede usar el celular y se puede ir a votar con el carné de vaquero También por si perdiste el documento Así que Juaco, siempre y cuando esas sean las normas que seguimos Mi voto es tuyo Conmigo vamos a luchar contra todos los problemas, contra todas las enfermedades Porque junto a mí, vos vas a ser tu propio médico Por eso ahora te voy a enseñar qué es lo que tenés que hacer si alguien se está por quedar ciego No temas, no temas joven ciudadano, yo te ayudaré ¡Faco! ¡Faco! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Faco! ¡Faco puedo ver! ¡Ya hiciste otra vez, Juaco! ¡Te amo, Juaco! ¡Te amo! ¡Faco! Hola, Juaco, pura sangre de Never Pony Vos podés, animal, con todo Vos podés, pura sangre Dale con todo, metele guerra y coraje, Juaco Vos sos un campeón, vos podés, Neverpony Te mando un fuerte abrazo Mucurá, Juaco, pura sangre Somos los Macúmbicos y apoyamos a Juaco Con esta, con esta banda de fiesta Así es, porque Juaco nos prometió Obra social para todos los músicos Así que, votá Juaco, no te vas a arrepentir Voy a ser como un albañil Que junto con el revoque de mi corazón Vamos a construir un país mejor Somos los Guairas, nosotros apoyamos a Juaco Tenemos una estima muy grande por él Porque bueno, nos enseñó muchísimas cosas Y es uno de los fundadores de esta banda, los Guairas, ¿no? Sí, sí, fue la mejor época de los Guairas Fue cuando él fue integrante Sí, sí Lo pueden ver en videos anteriores Ha sido una época de mucha prosperidad Aparte es el candidato ideal Nunca hemos visto un candidato político Que bese la frente de los bebés En las caminatas barriales Con tanto fervor Sí, impresionante La gente se acuerda de su madre En todos lados Así que, y le grita cosas Bueno, le grita Vamos, Juaco Apoyamos a los Guairas Apoyan a Juaco ¿Se nota que hay un...? Sí, acción Yo no voy a venderte humo de falsas promesas que terminan en nada Yo voy a venderte humo de saumerios Con olor a lavanda Hola, soy Federico Simonetti Comediante de stand-up Y quería decir que estoy en salta Porque hoy me vas a hacer una función Pero además porque apoyo a Juaco ¿Saben por qué? Porque él me apoya a mí ¿Que no quedó bien? No sé quién ¿Qué tiene? ¿Qué no se entiende? Porque nos queremos La casa está en orden Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices con Juaco Y agrandamos el... Yo apoyo a Juaco Porque fue el primero que me inició en el rugby Me enseñó a cómo atrapar una pelota A cómo atrapar una pelota Bueno En fin Siempre estuvo conmigo Apoyo a Juaco Porque siempre me acompañó a correr Me acuerdo que yo corría hasta la quebrada Y él corría... Bueno, en la cortina del baño Pero bueno, Juaco Siempre estuviste ahí Así que te apoyo en esta Vamos Mi compromiso con la juventud Es incredible Por eso... Gracias Juaco Pará, pará, pará ¿Qué es esto? No había presupuesto para un nene de verdad ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará también Pero la gente no se va a dar cuenta, Juaco ¿Qué es esto? ¿Cómo no se da cuenta? Mirá Yo apoyo a Juaco Porque él y yo tuvimos Bueno Una historia Muy particular Y... Tengo mejores recuerdos Es más Hay algo que nunca conté Y... Me parece que ya es momento Juaco y yo tuvimos Una hija Una hija Mirá Qué bonita ¿Qué es? Es igual al papá Y va a ser youtuber como él Ay... Te apoyamos, Juaco Te apoyamos Soy un candidato que está listo Para liberarlos a todos De los costosos impuestos Porque yo tengo la receta justa Para hacerlo sonreír Y... Para hacerlo sonreír Y... Ey... No me dejaste bien abierta la puerta Ey... Pero Juaco, dale con toda Te mando un beso grande Y mucha fuerza Pura sangre No puedo creer que le estoy pasando a alguien Y encima pierde la llave ¿Cómo vas a perder la llave? ¿Qué haces filmando? ¿Qué haces filmando? Te lo que está buscando la llave ¿No puedo seguir acá? ¿Tengo una campaña que hacer? ¡Corsá, cortá! Y claro que sí Pero claro que sí ¿Cómo no voy a apoyar a Juaco? El Mago Sin Dientes Apoya a Juaco Porque los primeros trucos de magia Me los enseñaste vos, Juaco ¿Qué truco que me enseñaste? El de la soguita que queda dura El de la pelotita que desaparece Juaco, te re banco Así que todo lo mejor para vos, Juaco ¿Qué es elegir? Según la Real Academia Española de mi barrio Significa escoger Seleccionar Preferir una persona o algo Pero... Si me dieran elegir entre Macri o Cristina Los elegiría a ustedes Porque sin ustedes Soy Batman Y ustedes ¿Ya eligieron? ¡Juaco! ¿Qué? Todavía no dijiste para qué te postulabas Eso lo van a ver en el próximo capítulo Se baila así